Para eso he escogido una escritura, Génesis 26, versículos 4 y 5, dice Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y a tu descendencia le daré todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu simiente, porque Abraham escuchó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Este es Dios hablándole al nieto Jacob, y le está recordando que por causa de que Abraham escuchó su voz y guardó la Torá revelada, que son los preceptos, mandamientos, estatutos y leyes, y hoy vamos a repetir varias veces estas cuatro palabras, preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Porque esto tiene su peso, tiene su importancia a la hora de entender y de profundizar en lo que son los 613 mandamientos, y también en concreto en los 10 mandamientos, ¿sí? Así que estos 613 mandamientos van ligados a los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos van ligados a los 613, porque es que los 10 mandamientos están dentro de esos 613 mandamientos. Así que, Abraham, ¿qué hizo? Escuchó la voz del Señor, ¿eh? Escuchó la voz, escuchó la voz revelada, la palabra revelada, y a través de esas cuatro palabras, preceptos, mandamientos, estatutos y leyes, ese conjunto que luego vimos como el Señor le da, no solo Abraham, que es el padre de la fe, sino que luego ya al pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, también les da esos preceptos, esos mandamientos, esos estatutos y leyes que están en Deuteronomio 6, 1 al 2, y también en Deuteronomio 11, 1, puedes buscar luego en casa. Tengo varios versículos, lo que algunos los he puesto para que no se nos haga tan largo, ¿vale? Entonces, ¿qué es la Torah? Cuando pensamos la Torah, ¿tú qué piensas qué es la Torah? La Torah, en el diseño de Dios, básicamente es un plano, un plano, una hoja de ruta, donde nosotros estamos llamados a entender aquello que Dios quiere instruirnos para poder nosotros ser realmente aquello a lo cual fuimos creados cuando fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Entonces, ese libro de instrucciones del Creador es un libro que nos va a dar la victoria cuando nosotros vamos a salir de Egipto. Y sabemos, ¿no?, que nosotros cuando salimos de Egipto es una metáfora de lo que es el mundo. Cuando dejamos el mundo, cuando decidimos seguir al Señor y tenemos una bendición, una tierra prometida por delante, hay un plano divino. Y ese plano es la Torah, ¿sí? Entonces, la Torah, ¿qué hay? Están ahí los 613 mandamientos que están ahí puestos para enseñarnos a vivir alineados perfectamente con la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, sabemos que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Pero para qué? Para alinearnos y que podamos andar en el Espíritu, podamos también tener la visión y el entendimiento para poder regenerar el alma de las secuelas que ha dejado el pecado en nuestras vidas y también para cuidar nuestros cuerpos. En Levítico 11, que de eso también hablaremos otro día. Espero que ese día no tengas alguna excusa para no ver ir. Muy bien, entonces la Torah que hace, nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que la Torah nos hace libres porque la Torah es la verdad, la Torah es Yeshua revelado a través de las Escrituras. Entonces vamos a ir a unos versículos en Deuteronomio 30, del 9 al 11, pero he hecho un juego yo, para que veamos algo curioso. He puesto el versículo 11 al principio y luego he puesto detrás el 9 y el 10. Y vas a ver qué curioso es. Dice el versículo 11, dice, estos mandamientos, porque hay algunos que dicen, es que eso de guardar la ley, la Torah es como muy difícil, muy pesado. ¿Lo has escuchado eso alguna vez? No puedes cumplir con la palabra del Señor por completo. Eso es para los judíos quizá que estudian mucho más que nosotros. Pero quiero que veas este versículo. Dice, estos mandamientos no están fuera de tu alcance. ¿A quién le hablas, Señor, a esto? A Israel, ¿sí? ¿Y tú y yo quiénes somos? No, somos cristianos, ¿no? Evangélicos, somos católicos. Somos a Israel. Entonces eso es para nosotros. Y el Señor te dice, oye, hermano, hermana, estos mandamientos de la Torah, digamos los 613, no están fuera de tu alcance, ni son superiores a tus fuerzas, como para que no los obedezcas. Dice, el Señor tu Dios, y ahora volvemos a los versículos anteriores, el Señor tu Dios, Él se alegrará con tu obediencia si sigues los mandamientos escritos en este libro de la ley Torah y si te vuelves al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu ser. Así que aquí estamos viendo que dice que si tú entiendes que eso no está fuera de tu alcance, que tú puedes simplemente, poniendo todo a tu mente, todo tu corazón, todo tu ser, todas sus fuerzas, tú puedes cumplir la ley del Señor, Él se va a alegrar en ti. ¿Sí? En otra versión que he puesto, que es esta traducción en lenguaje actual, dice, estos mandamientos son muy difíciles de lograr conseguir o vencer. ¿Dice eso? No. No. Fíjate qué dice. A ver, estos mandamientos son, di conmigo, fáciles de obedecer y cualquiera puede cumplirlos. ¿Qué te parece? Ese es tu papá del cielo, ¿eh? Por si tenías dudas, por si alguien te había metido el dardo de que, uy, cuidado, ¿dónde te estás metiendo? ¿Qué estás haciendo? El Señor te está diciendo, pues esto es fácil. Esto es un libro de instrucciones facilito, no tienes más que leerlo, ponerle todo tu intención, tu mente, y dice que es fácil de obedecer y cualquiera. No es que para esto hay que tener una carrera universitaria, un seminario bíblico profundo, con un máster. Y dice, ¿verdad que no? Es que cualquiera. Da igual la edad que tengas, solamente es poner todo el deseo y todo el empeño. Entonces, esa Torah, que hemos dicho que incluye los diez mandamientos, fueron escritas por el dedo de Dios, ¿en dónde? En dos tablas de piedra. ¿Recordáis la historia? Y esas dos tablas se les llaman las dos tablas del testimonio. Vámonos a Éxodo 25, versículos 21 y 22. Como veis, tenemos bastantes versículos hoy. Dice, el propiciatorio, ¿alguien sabe lo que es el propiciatorio? Lo pondrás encima del arca, el arca del pacto. Y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Bien, a veces leemos los versículos y los pasamos por alto porque no acabamos de entenderlo. El propiciatorio, para el que no lo sepa, el arca de la alianza tenía dos partes, ¿vale? Lo que es el arca en sí y la parte de arriba, que era donde estaban los querubines, eso es el propiciatorio. En inglés, la traducción es muy bonita, es de Marx y Cid, es el asiento de la misericordia. Ahí es donde se sienta el Señor, viene su presencia, y dice que en medio de los querubines que iba a hacer el Señor, le iba a hablar. A Moisés, para el pueblo. Entonces dice que el propiciatorio lo pondría encima del arca, y dentro del arca que habría, pondrás él el testimonio que yo te daré. ¿Qué es lo que le dio Dios a Moisés? Los diez mandamientos, las dos tablas. Entonces, por eso se le llaman las dos tablas del testimonio. Y esas tenían que ir dentro del arca, desde allí. Dice, te haré saber todo lo que yo te ordene decir a los hijos de Israel. Ya hablaba Moisés. Hablaré contigo desde la parte superior del propiciatorio, es decir, desde aquí, desde este lugar, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Ese es otro de los nombres del arca. Siempre lo conocemos como el arca del pacto, el arca de la alianza, ¿verdad? Pero también es denominada por el propio Señor como el arca del testimonio. ¿Por qué? Porque ahí adentro están los diez mandamientos. Están ahí adentro del arca. Estaban y aún continúan ahí adentro. Entonces, ¿el arca qué contenía? ¿Contenía adentro los diez mandamientos? ¿Alguna cosa más? ¿Contenía la vara de Aarón? ¿Qué más? ¿El maná? ¿Qué más? ¿Alguna cosa más? Mira lo que yo he puesto en esta frase. El arca contenía solo los diez mandamientos. Pero Valentín, ¿qué me está diciendo? Todos me estáis diciendo... Aquí alguien... Algo falla, Maruja. Algo falla, porque yo acabo de decir que solo están los diez mandamientos. Aquí toda la iglesia me ha dicho que está aquí el maná, la vara, de Aarón. ¿Algo más? ¿Algo más? No. Bueno. Mira, te lo voy a poner así. La vara de Aarón. El maná y una copia de la Torah, que es la que escribió Moisés conforme el Señor le iba hablando. ¿Sabes dónde estaba todo eso? Junto al arca del testimonio. Fuera. No estaba adentro. Dentro solo estaban los diez mandamientos. ¿Sabes por qué? Porque ahí adentro estaba toda la Torah condensada en diez mandamientos, o diez palabras, o diez expresiones. Eso que el Señor le habló al pueblo de Israel allí en el monte Sinai. ¿Recordáis cuando empiezan a sonar shofares? Empieza a descender el fuego. ¿Habéis visto el vídeo alguno que os he mandado esta mañana? Sí. ¿Habéis visto? Eso es para que os hagáis un poco una idea de cómo... Está bastante bien hecho ese vídeo, ¿eh? De cómo... Lo que vivieron aquí y aquí. Por eso dijeron, Moisés habla con Dios porque esto es tremendo lo que está pasando. Esa experiencia es impresionante. Ese fuego que está bajando. Quemó aproximadamente un 25% de esa montaña arriba en el Sinai. Entonces, ese es el testimonio que Dios le da a la novia, a Israel. Sabemos todo lo que pasa después, el becerro de oro, fornican y tiene que venir Yeshua y todo el proceso, ¿verdad? Pero esa es una idea que muchas veces habéis visto, vosotros la habéis comprobado en vosotros mismos ahora, que no tenemos clara. El arca solamente contenía el testimonio de la alianza que Dios iba a hacer con su pueblo. Los diez mandamientos, ¿sí? Muy bien. Entonces, estos diez mandamientos están escritos en dos tablas y forman parte de los 613 mandamientos. Y decimos que es como una condensación, una reducción de los 613 en 10. Y para poder obedecer la Torá, entonces, como hemos hablado de Abraham, pero también hemos visto en Moisés, nosotros debemos comprender, para poder ser realmente obedientes y que se nos haga fácil, como decía el versículo anterior, poder ser hacedores de la palabra, ser obedientes, poder llevar a cabo esos mandamientos, tenemos que entender qué es la diferencia, porque yo veo aquí cuatro palabras. ¿Alguien me puede explicar la diferencia entre preceptos, mandamientos, estatutos, leyes? ¿Verdad que eso sale muy a menudo cuando tú lees el libro de Éxodo, el libro de Deuteronomio? Debe de haber alguna diferencia. Tenemos que aprender estas cosas, ¿verdad? Porque cuanto más aprendemos, más fácil se nos hace el asunto. Mira, la palabra mandamiento, vamos a empezar por ahí. La palabra mandamiento, ¿sabes qué es? Es una orden dada por alguien con autoridad, en este caso, ¿quién sería? Papá Dios, el Señor, el Eterno. Alguien con autoridad para hacerlo. Pero aquí veo una orden que es alguien dado con autoridad. Alguien de autoridad, ¿cuál es la autoridad más básica aquí en la Tierra? ¿Sabes cuál es? La unidad familiar, el padre, con los hijos, ¿verdad? Acabo de decir papá Dios para dar una pista, ¿eh? Sería la autoridad de alguien que te da un mandamiento, ¿para qué? ¿Qué hace el padre con un hijo? No hagas esto, que como lo hagas, cuidado. Ahí se está refiriendo un mandamiento. Cuando Dios nos dice ciertas cosas, Él como padre y nosotros como hijos nos está diciendo, cuidado con lo que vas a hacer, porque vas a recibir unas consecuencias, ¿verdad? Eso sería el mandamiento. Ahora vámonos a la palabra precepto, y esta va a ser importante, porque esta es la palabra que va ligada a los diez mandamientos, y lo vamos a ver hoy, ¿vale? El precepto es una orden o un mandato judicial. Esto tiene que ver con jueces. Impuesto o establecido por una autoridad también. Te das cuenta que el mandamiento viene con autoridad, y el precepto, ¿cómo viene? Con autoridad. Y lo da aquel que es nuestro juez. Y su nombre es, siempre lo conocíamos como Jehová, Jehová Shafat, yo he puesto Elohim, porque Jehová no es correcto, el Señor, nuestro juez, podríamos decir. Y cuando hablamos de juez, podemos recibir esa primera impresión de que, bueno, que es que ha puesto ahí algunas cosas, algunos mandatos ahí en la Torah para hacer un juicio contra nosotros. No. ¿Sabes una cosa? Él es tan bueno, que como juez quiere defendernos de nuestro enemigo Hasatán, el enemigo, por excelencia. Entonces, él ha puesto unos preceptos para que cuando tú dispongas tu corazón y los pongas por obra, estás automáticamente protegido de Hasatán y sus ataques. Eso es tremendo. Muy bien, eso es un mandamiento y esos son preceptos. Pero dentro de los preceptos, tenemos lo que son preceptos afirmativos, que son aquellos en los cuales Dios nos ordena hacer alguna cosa. Y ahora lo vamos a ver. Y luego, aquí el... Se corta. Bueno, yo lo leo. Los negativos, aunque no se vea, ¿vale? Que son los que prohíben hacer algo en la Torah. Nos prohíben hacer algo. Hay algunos en los cuales podemos hacer cosas y otros en los cuales no podemos hacer cosas. Y eso lo vamos a llevar a dos cien mandamientos, ¿vale? Entonces ya tenemos preceptos, mandamientos y nos faltan estatutos y leyes. Los estatutos que son, son unos reglamentos, unas ordenanzas o un conjunto de normas legales por las cuales se regula el funcionamiento de una corporación o asociación. En este caso, el pueblo de Israel o nosotros, como congregación o que hay la o que hay iglesia, tenemos unos estatutos que están en la palabra de Dios. Una asociación cultural que tiene unos estatutos por los cuales se rige. Entonces, hay ciertas normas, hay ciertos reglamentos, ordenanzas que Dios pone en su palabra de cómo tiene que funcionar corporativamente el pueblo de Israel, ¿vale? Y luego está la parte de las leyes. Las leyes que son, también son reglas, son normas establecidas por una autoridad superior, en este caso, nuestro Padre Celestial, para poder regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Las leyes son para regular qué es lo que podría hacer el pueblo de Israel entre ellos. Una familia con otra, un hombre, un hermano con una hermana, por ejemplo, las leyes, por ejemplo, las de comida, ¿no? El Levítico 11, lo que puedes comer, lo que no puedes comer, todas esas cosas, ¿vale? Entonces, esas serían las cuatro definiciones de lo que nos vamos encontrando continuamente cuando leemos la Torá, sobre todo en Éxodo y en Deuteronomio salen mucho estos conceptos. Entonces, vamos a esa palabra que es para hoy, preceptos y los diez mandamientos porque van íntimamente ligados, ¿sí? Los diez mandamientos, si los quieres leer y te aconsejo que los repases esta semana en casa, están en dos lugares, en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, ¿vale? En los dos lugares están. Entonces, los preceptos hemos dicho que son afirmativos o negativos. En el caso de que sean preceptos afirmativos, quiere decir que se ordena hacer algo. Dios nos está diciendo que hay que hacer algo. Entonces, cuando nos vamos a los diez mandamientos, vamos a ver que los diez mandamientos en la Torá hay tres que son afirmativos. Es decir, que Dios nos está ordenando hacer algo, ¿vale? Os estáis dando mucha información, sé que es bastante densa y bastantes cosas. Lo estamos grabando, o sea, bueno, también que en algún momento lo podáis repasar porque yo sé que la mente no absorbe todo pero sí que cuando lo escuchas por segunda vez sobre todo hay muchos conceptos que vas a entender y van a ser de mucha bendición para tu vida. Entonces, cuando vamos a esos diez mandamientos y a esos tres preceptos afirmativos, vamos a ver tres que Dios va a ordenar que hagamos algo. El primero, ¿cuál es? Obedecer el primer mandamiento. Espera, que voy a ir para atrás. Lo voy a dejar ahí. ¿Alguien se acuerda de los diez mandamientos de memoria? ¿De cuándo íbamos al cole y nos enseñaban, ¿no? De tantos años que no me lo leo porque me lo doy. A ver, a ver, que no lo digo. Espera un momentito. A ver, ¿cuál? No robarás. No robarás. Uno. No matarás. Dos. Amarás a destruir todas las cosas. Tres. Amarás a tu próximo a ti mismo. Ah, no, ese es de después. Tres. Llevamos tres y son diez, ¿no? Son diez. Tres. No cometrás a dulce. El Shabbat, el arte de cinco, seis, es el mismo, ese va ligado, es el mismo. Seis. Bueno, nos faltan cuatro. Llegarámos, no os preocupéis. Pero, ¿os dais cuenta que estamos un poco verdes con el tema de los diez mandamientos? Codiciar. Codiciar. Van saliendo, poquito a poco, están ahí. Ahí que nos aprendimos pero hace años que se nos olvidaron. Uy, si nos lo olvidamos no los podemos llevar por obra. Tenemos que tenerlo fresco, ¿eh? Los diez mandamientos. Si no, ¿cómo los vamos a poner por obra? Esto hay que repasarlo, ¿eh? Pastor, voy a ser. Hay que repasarlo con la oveja. Venga, los diez mandamientos. Vamos a por los tres donde Dios nos ordena que tenemos que hacer algo. El primero, ¿cuál es? El primer mandamiento. Obedecer el primer mandamiento que es el que ha dicho la hermana amarás a Adonai, el Señor sobre todas las cosas. Y te voy a decir una cosa, esto no está en el Éxodo 20 ni en el Deuteronomio 5. El primer mandamiento es este. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Sabes quién puso esto de amarás al Señor sobre todas las cosas? La Iglesia Católica. Pero tienes razón. Mira, le vamos a dar la razón por una vez a la Iglesia Católica. Porque lo que está haciendo el primer mandamiento es declarar al Señor yo soy el Señor tu Dios y tú me vas a poner por encima de todas las cosas. Y cuando te pones tú al Señor por encima de todas las cosas ¿qué haces? Lo amas sobre todas las cosas también. Así que podemos decir que el primero es amar al Señor sobre todas las cosas. ¿Sí? Así que esa es una orden. Amar, ¿qué es? Es un verbo. Y un verbo siempre que es acción. Y en este caso es hacer algo. Hemos dicho que son tres donde se nos ordena hacer algo. ¿Amén? El segundo sería ya ir al cuarto mandamiento. Obedecer el cuarto mandamiento. Con lo cual ya sabemos que el segundo y el tercero son negativos. Son prohibitivos. Entonces, en este que te dice empieza, fíjate, empieza con otro verbo. Curioso, ¿eh? Acuérdate. Acuérdate de ir a la iglesia el domingo. ¡Calla! Que mi versión hoy en la Reina Valera me falla un poco. Espera. Dice, acuérdate del día de reposo del Shabbat. ¿Para qué? Para santificarlo. ¿Eh? Porque en seis días trabajarás, etcétera, etcétera. Así que ahí ya tenemos otro verbo. Amar y acordarse. Son dos verbos de acción donde tenemos que hacer algo. Son dos preceptos afirmativos. El Señor nos está ordenando. ¿Sabes lo que es una orden? La orden la da el juez. ¿Eh? Esto es un precepto. ¿Os acordáis? Los preceptos tienen que ver con algo judicial. Algo en lo cual hay una consecuencia si no lo llevamos a cabo. Muy bien. El tercero sería obedecer el quinto mandamiento. Y también empieza con un verbo, curiosamente, que dice honra. Honra a tu padre, a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Y ahí ya sí que ya te está dando la consecuencia que tú vas a tener si lo haces, si obedeces. Dice que si tú honras, ¿eh? Los días se te alargan. Vas a vivir más años. ¿Te interesa llegar a viejito o te quieres morir con poca edad? Pues hay un secreto. Además de cuidarte, la dieta y todo, es honrar a tu padre y a tu madre porque eso hace que alargue tu vida años aquí en la tierra. Eso es promesa del Señor. Amén. Aleluya. Muy bien. No veo mucho interés en que la gente quiera vivir mucho daño, pero bueno. No, esto se acaba pronto, el Señor viene pronto. Muy bien. Y luego de los preceptos afirmativos pasamos a los negativos. Y ahí, qué curioso, ahí hemos dicho que en el otro había tres, ¿verdad? En estos se nos prohíbe hacer algo, ¿eh? En estos son siete preceptos negativos pero que aunque se nos prohíbe hacer algo es que esto también implica ser obedientes. Porque obediente significa a veces tener que hacer algo pero obediencia a veces significa tener que no hacer algo, ¿verdad? Entonces en este caso implica no hacer algo que te lleva a desobedecer al Eterno y que te va a traer unas consecuencias. Consecuencias. Si tú desobedeces va a implicar para cualquier ser humano un castigo por causa del pecado. Hemos dicho que esto trae consecuencias y esas consecuencias van a ser siempre negativas, nefastas. para tu vida incluso va a repercutir a veces en tu alrededor en el hogar en la familia muchas veces y también evidentemente incluso en la sociedad, ¿vale? Entonces estos siete preceptos negativos donde se nos prohíbe hacer algo son los siguientes. Obedecer el segundo mandamiento. Fíjate lo que acabo de decirte, ¿eh? Obedecer. Este mandamiento también hay que hacer algo o no hacer algo. ¿Qué dice? Lo he puesto en rojo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo o abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra. Y no te inclinarás a adorar a ellas ni las honrarás porque yo, el Señor tu Dios, soy fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis 613 mandamientos. Versión revisada o a lectín. ¿Vale? Bueno. ¿Lo habéis pillado? Está muy claro, ¿verdad? Si tú no te haces dioses, si tú no te postras ante ellos, ¿sabes una cosa? Vas a ser librado por cuatro generaciones. Pero si tú caes sin idolatría, hasta la cuarta generación puedes ser afectada por causa de tu pecado. Tremendo eso, ¿verdad? Pongamos 70 años de vida promedio de una persona por 4, 7 por 4, 21, por más de 200 años pueden tus generaciones, tus familias ser afectadas. Tremendo. Así que dice que si obedeces, hay misericordia de parte del Señor a millares. Luego, segundo precepto negativo, obedecer el tercer mandamiento. Y ese que nos dice no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. ¿Qué es tomar el nombre del Señor en vano? No solamente es jurar. Tomar en vano es no tomar al Señor en serio. Jugar a la iglesia, jugar a ser creyente, ahora voy, ahora vengo, ahora ir. En Latinoamérica usan muchas expresiones estas de Diosito, ¿verdad? En algunos sitios. Mi Diosito, mi Diosito. Y con esas expresiones parece que creen mucho pero realmente está vacío, no hay nada ahí, ¿no? Entonces, ¿el Señor qué quiere? Que lo tomemos en las cosas del Señor son serias. Hay que tomárselas en serio. Tiene que ser siempre lo primero en tu vida, como dice el primer mandamiento. Vámonos a otros cinco más. Ya son seguidos. El sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. El sexto mandamiento dice, fíjate que todos empiezan por la palabra, no. ¿Cuál es la primera palabra que aprende un niño cuando empieza a hablar? No. No. ¿Por qué aprenden eso? Porque llevan esa simiente del pecado del primer Adán. Y los padres son los responsables de empezar a educarlos y a sacar esa simiente y poner la simiente de la palabra de Dios en sus corazones. Amén. Así que dice sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Dice adulterio, no fornicación. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué Dios puso aquí no cometerás adulterio y no fornicación, por ejemplo? Porque en el adulterio tiene que ver con un matrimonio. El matrimonio es consumado por un pacto de sangre y el Señor se toma muy en serio los pactos de sangre. ¿Lo sabíais? Entonces, por eso el Señor dice eso. Obedecer el octavo mandamiento dice, no hurtarás. ¿Qué es hurtar? Eso. La manita más larga de donde tiene que llegar. Obedecer el noveno mandamiento que dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En algunas versiones la católica dice, no mentirás. Pero no está hablando de no mentir. No está hablando de decir mentira. ¿Sabes que la Biblia te permite mentir? ¿Lo sabías? Para todo, pero ¿cómo se puede mentir? La Biblia dice que no se puede mentir. Oye, aquí no dice que no mientas. Son dos cosas diferentes lo que está diciendo este mandamiento. ¿Te das cuenta que tenemos chips en la cabeza? ¿Sabes por qué puedes mentir? En caso que tengas que defender tu vida. O la de otro. O la de otro. Cuando esté en juego la vida, si no, no, no me vengas aquí ahora y te conviertas en un mentiroso de que porque me interesa te de una mentirijilla blanca de esas. No, 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 eso no. Solamente en un caso como hay casos en la Biblia, ¿verdad? Llegan a mentir. Sí, las parteras, varios casos en la Biblia donde mienten para salvar la vida. Punto. Ya está. Pero no, tomamos ahora licencia aquí para... La iglesia es la mentira, no, ¿eh? Aquí lo que está diciendo es no abres contra tu prójimo un falso testimonio. ¿Y un falso testimonio qué es? Ir a otro y ponerse al lado de la oreja del otro y decir, ch, ¿sabes qué fulanito ha hecho a ti? Y te estás inventando algo porque alguien me dijo que aquella otra persona y al final estás cometiendo contra esa persona un falso testimonio que no es verdad. Estás hablando de algo que está dañando el honor, la integridad de la persona. Y para Dios eso es muy importante. Por eso puso ese noveno mandamiento. Y el último es obedecer el décimo mandamiento dice no codiciarás el chalet que tiene el vecino, la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su auto, ni su... todo lo que tenga, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciar. ¿Qué es no codiciar? Es mantener limpio tu corazón. Porque, ¿sabes una cosa? Los pecados ocupan un espacio en el corazón. Y las bendiciones también, y la palabra también. Y cuando tú codicias algo, tu mente se está enfocando en un objeto material, o ha dicho ahí, en la mujer, en el siervo, en diferentes cosas. Tú te enfocas en aquello que codicias. Entonces, Dios quiere resguardarnos, ponernos una valla protectora. Y ese es el mandamiento. El mandamiento es no dejes que la codicia entre en tu vida. Esa sería la forma de la versión que Dios habla hoy para nosotros hoy en día. No debemos de codiciar las cosas que no tenemos, que no son nuestras, simplemente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando vemos las dos tablas de los mandamientos, dijimos que estaban en dos, la primera tabla, ¿sabes qué hace? Nos habla, son mandamientos que regularán la relación entre el hombre y el Señor arriba. ¿Vale? Y la segunda tabla lo que hace es regular, traer unos mandamientos donde nos van a hablar de esa relación que nosotros tenemos que mantener como creyentes con las personas que hay a nuestro alrededor. Ahora, he puesto entre el hombre y su prójimo, yo he dicho creyente, porque es que estos diez mandamientos son para el creyente y para el no creyente. El problema es que como no lo obedecen, ¿qué pasa? Pues así le van las cosas, ¿verdad? al mundo, porque han obviado lo que es estos diez mandamientos. Entonces, vamos a Marcos 12, 30, 31, y fíjate lo que dice, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sabes a qué se está refiriendo este versículo? La primera tabla de los diez mandamientos. Y luego continúa y dice, y el segundo mandamiento, ¿os acordáis que la primera vez que hablamos de todo esto dijimos 613, reducidos en 10 y reducidos en 2? ¿Os acordáis de aquello que dijimos de los mandamientos? Entonces, la reducción a dos mandamientos de la Torah es amar al Señor por un lado y amar a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, ese amar a tu prójimo serían todos los mandamientos que están en la segunda tabla. ¿Vale? Muy bien. Entonces, la primera tabla, ¿cuántos mandamientos? Porque si hay dos y hay diez mandamientos, diremos, hay cinco y cinco, mitad para cada uno. Pues no, tampoco. En la primera tabla, ¿sabes cuántos mandamientos había o hay? Hay cuatro. Cuatro, que el cuatro es un número de redención del hombre. ¿Por qué? Porque un día es como mil años y en los cuatro mil años de la creación, Yeshua vino a esta tierra a morir por tus pecados y por los míos. En el año cuatro mil es cuando él vino aquí a redimirnos. Los números tienen mucho juego en la Biblia, Dios habla mucho por la Biblia también, por los números. Entonces, vamos a ver esos cuatro mandamientos. El primero es donde Dios ordena no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo no te harás imagen, no te inclinarás a ellas y el tercero no tomarás el nombre del eterno tu Dios en vano y el cuarto acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estos cuatro, cuando nosotros los repasamos, nos damos cuenta que Dios nos está diciendo tengo cuatro instrucciones para mi pueblo para que sepa cómo se tiene que relacionar conmigo. ¿Vale? Eso sería la primera tabla en los primeros cuatro mandamientos. Cuando vamos a la segunda tabla y a los seis mandamientos restantes, ahí vemos empezando por el quinto mandamiento honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no comentarás a un terrio, no hurtarás, no hablarás con tu prójimo, para su testimonio y no con el que hicieras. Ahí están esos seis mandamientos que es para la relación con nuestro prójimo. Entonces, esos diez mandamientos son eternos. A veces creemos que eso le fue dado a Moisés y a partir de ahí empezaron a funcionar, pero tú piensa en, por ejemplo, en Caín y en Abel. ¿Te acuerdas de la historia? ¿Qué pasa? Caín mata a Abel y tiene consecuencias. ¿Por qué? ¿Qué hizo Caín? Pero fue sin querer. Ah, fue queriendo, se tropezó y fue sin queriendo. Ah, bendito, ¿eh? Que hizo, violó el sexto precepto o mandamiento de que no tenía que matar y lo mató y tuvo una consecuencia. Así que ya vemos que desde el principio los diez mandamientos ya estaban en funcionamiento. ¿Eh? Igualmente, con los 613 mandamientos, así como hemos visto que los diez mandamientos habían afirmativos negativos, también, si recordáis, vimos al principio que de los 613 mandamientos hay 248 afirmativos y 365 negativos. En unos se nos ordena hacer algo y en otros se nos prohíbe hacer algo a Israel. Entonces, luego de todo esto hay algunos mandamientos que sólo aplicaban para la tierra de Israel. Y esto también vamos a romper un paradigma que quizá tengamos aquí en esta tabla. Vamos a ver si este paradigma está. Voy a hacer la prueba como hemos hecho antes. Otra prueba más. Muy bien. ¿Sabéis qué es esto? Nos pilla el tubo, no sé si lo veis bien. ¿Qué es esto? El mapa de Israel. El mapa de Israel. El mapa de Israel. La tierra de Israel. El mapa de Israel. Ah, no sé. ¿Qué es esto? El mapa de Israel. Vale. He dicho que algunos mandamientos sólo aplican a la tierra específica de Israel. O sea, que aquí en la Iagosta no lo podríamos llevar a cabo. ¿Vale? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿vosotros creéis que esto es la tierra de Israel? No. Es mucho más. ¿Mucho? ¿Seguro? Mucho, mucho más. ¿Cuánto más? Lo que Dios le dio. Vamos a ver. Lo que Dios le dio. Lo que Dios le ha dado. Es esto. Ahí está. Desde el año 48 tienen esa tierra. Génesis. Ah, Génesis. Nos vamos a la promesa que Dios le da a Abraham. ¿Qué promesa le da? Desde un río hasta el otro. Del Eufrates hasta el Nilo. Todo eso es tierra de Israel. ¿Sí? No. Tampoco. Ahí está el truco que voy a pillar esta tarde. Esto es lo que tú puedes ver en algunos escritos en internet, en la web, porque esto es lo que siempre se ha dicho. Haciendo una línea recta, tú tiras desde donde se emboca el Eufrates, desde donde nace, en línea recta, hasta el Nilo, y este territorio de aquí, eso es territorio de Israel. Pero entonces, ¿qué pasa? Que solamente tenemos esto y no tenemos aquello. ¿Cuándo será eso? Cuando venga Yeshua. Pero es que yo he dicho que no es eso. Mira lo que es. Te lo voy a explicar. Es eso. Tiramos más para abajo. Todo el territorio de Arabia Saudita y todo el territorio este de aquí, todo esto es terreno de Israel. ¿Cómo lo sabes, Valentín? Muy simple. Muy simple. Mira. Te voy a explicar. Hace aproximadamente 30 años, unos hermanos de Estados Unidos, por causa de un sueño que tuvieron, salieron y fueron guiados por Dios sobrenaturalmente hasta lo que es el verdadero monte Sinai, el que está ahí en Arabia Saudita. Cuando ellos descubren eso, ellos empiezan a pensar y dicen, vamos a ver, aquí está pasando algo. Si la Biblia dice que el pueblo de Israel tiene que salir de Egipto para poder andar por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, entonces lo que es la península del Sinaí, ahí no fue el éxodo de los 40 años, ¿verdad? Y ellos empiezan, como ellos trabajaban ahí en Arabia Saudita en aquella época, el señor le hace algo sobrenatural, empiezan a investigar y se dan cuenta de que toda la península, o sea, todo lo que es Arabia Saudita, está llena de estas marcas que son petroglifos que se llaman. Que esto es, ¿sabe lo que es esto? Esto es la marca de una de las sandalias que llevaban los israelitas por el desierto. Ellos tomaron una promesa que el señor les dio, recordáis, dijo, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies es vuestro. Legalmente, estamos hablando de legalidad. Eso es una promesa, eso es un precepto, es un precepto, es un mandato con legalidad judicial. ¿Sabes qué hicieron los israelitas cuando empezaron a andar por el desierto? Cuando salieron del monte Sinaí, estuvieron un año allí y luego 39 dando vueltas por el desierto. Un desierto que dice que es el, era un desierto ardiente, ¿recordáis? ¿Sí? Resulta que cuando tú buscas y miras en internet información, el desierto este de Arabia es el más ardiente del mundo. El peor. A eso lo llevó el señor 39 años por el desierto, más el año del de Sinaí. Estos hermanos empezaron a investigar y encontraron estas marcas, ellos llegaban a un lugar, cogían algo punzante, ponían en una roca la sandalia, hacían la marca, como lo hemos pisado nuestro legalmente. Pues eso está por toda Arabia Saudita, por ahí, por todo está. Por eso digo que esto no es la legalidad, esta es la legalidad de la tierra de Israel. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, luego os lo explico. Así que, con lo que vemos con todo esto, ¿qué vemos? Que los preceptos divinos son principios morales, también son reglas, todo esto que hablamos de hoy, de los 10 mandamientos, también de los 713 mandamientos, reglas, principios morales, normas de conducta, que Dios ha dado a su pueblo ¿para qué? Para que nos vaya bien. ¿Tú quieres que te vaya bien en la vida? Y que seas de larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Qué tienes que hacer? Empezar por conocer bien los 10 mandamientos, estudiártelos un poquito más, refrescar la memoria y ponerlos en práctica. Porque, ¿sabes una cosa? Cuando tú memorizas esos mandamientos, los tienes dentro, en el momento que tú eres tentado en tu alma a violar ese mandamiento, salta un chip interno y dice, para, he estado a punto de decir falso testimonio, he estado a punto de honrar a mi padre o a mi madre y ahí es donde tenemos que mantenernos hermanos y hermanas. Firmes, constantes. Vamos a ver algo interesante también ahora. Entonces, vamos a ver esto que dicen de que los 10 mandamientos serán para el Antiguo Testamento. ¿Lo has escuchado tú alguna vez? Eso es de los judíos. Nosotros ya estamos en la gracia, ya no tenemos que... Ya vino el Señor, vino Jesús, vino Yeshua y Él se montó sus 10 mandamientos a su manera, con la gracia y con el amor, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿fueron los 10 mandamientos realmente reemplazados por ese nuevo mandamiento del amor que a veces se dice dentro de la iglesia? No. Mira, mira Mateo 5.17 lo que dice. He cogido esta versión interesante de la Biblia Kadosh. Dice, no piensen, está hablándole el Señor a sus discípulos, no piensen que he venido a abolir la Torah, la ley en Reina Valera. O los profetas. No he venido a eso, no he venido a abolir, he venido a completar, y esa era la obra de Yeshua cuando vino aquí a la tierra, a completar la obra de salvación, a cumplir la Torah y a dar un ejemplo con su vida. Así que vamos a ver tres puntos para poder entender todo esto. Vamos al primero. El primero es entender esto, que el mandamiento de amar al prójimo no era algo nuevo, porque algunos piensan que esto en el Antiguo Testamento no estaba, piensan que Dios en el Antiguo Testamento era como ese Dios de la ira, que se enfadaba siempre, que sacaba el látigo, pero el Señor vino, Jesús, que era todo amor y era dulce, pero no funciona por ahí la cosa. Mira, Levítico 19, 18 lo que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el eterno. ¿Dónde está eso? Levítico. O sea, que ya el pueblo de Israel que tenía el mandamiento de qué? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Ya en el Antiguo Testamento funcionaba la ley del amor, claro que sí. Así que los diez mandamientos se tratan de qué? De amor. Otro argumento, viene un intérprete de la ley, le pregunta al Señor, le dice, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Sabes cuál era su intención? Era meterle ahí una tentación y a ver si el Señor decía, bueno, tengo un mandamiento nuevo, porque sabían que en el momento en que se saltaron los 613 mandamientos y sacaron lo nuevo, quedaba invalidado. Era lo que estaban buscando. Pero fíjate aquí, en realidad, el objetivo de los diez mandamientos en el Nuevo Testamento es enseñarnos, y eso es lo que vino a hacer el Señor, más allá de las tentaciones que le pusieron, cómo debemos de amar. ¿Cómo? ¿Recuerdas ese nuevo pacto lo que iba a hacer? Iba a circuncidar nuestro corazón. ¿Pondré un corazón nuevo? Un corazón capaz de amar, de andar en el amor. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 13 dice, he puesto dos versiones, la Valera 60, dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, de la Torah, es el amor. Y en la K2 dice, el amor no hace daño al prójimo, por lo tanto, el amor es la llenura de la Torah. Fíjate que expresión más bonita. El amor, el amor que tú y yo podemos expresar hacia nuestro prójimo, ¿sabes cómo mejor se manifiesta? cuando te llenas de la Torah, de la palabra y la pones por obra. Eso es amor. El amor es acción. Yeshua vino a esta tierra y dijo, cuánto amo a este mundo. ¿Y sabes qué hizo? Se fue a hacer la siesta, ¿verdad que no? Se fue a la cruz. Eso es acción, ¿verdad? Eso es lo que pide de nosotros el Señor, acción. Y ahí es donde vamos a mostrar realmente lo que es el mandamiento del amor. El nuevo mandamiento de Yeshua, entonces, en realidad era este. Era el cómo. Quédate con esta palabra, cómo. Ahora lo vas a entender, que es muy interesante. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo. Os doy. Oye, acababa de tentarle aquel diciéndole, a ver si a este le saco un mandamiento. ¿Y qué dijo el Señor? Pues voy a sacar un mandamiento nuevo, pero te vas a quedar con dos palmos de nariz. Ahora, dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros. Pero no lo hemos leído eso en Levítico. Pero es que la forma de amar en Levítico no era la de ahora. No había un corazón circuncidado. Espérate que ahora llegamos. Dice, que os améis unos a otros que como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Acción, acción, cámaras, acción. Así que el amor no era lo nuevo. No era algo nuevo del Nuevo Testamento. Sino el ejemplo del amor en acción que trajo Yeshua a este mundo. Eso es lo que nos dejó el Señor. Él vino aquí a la tierra para mostrarnos ese ejemplo real en su vida. Dando, llegar, llegando a dar su vida allí en la cruz, muriendo en la cruz, para saber cómo se vive su Torah, su amor perfecto que estaba en Levíticos 19-18. Y ahora nos vamos con Pablo. Y aquí ya estamos acabando. Nos vamos a Pablo, primero a Corintios, donde está ahí también el capítulo del amor, el 13, pero en el 11 dice esto. Sed imitadores de mí. ¿Quién decía eso? Pablo, el apóstol, decía, sed imitadores de mí así como yo del Maestro, de Cristo, de Yeshua. Y en la K2 dicen, traten de imitarme así como yo mismo trato de imitar al Masía, a Yeshua. y fíjate que él, 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 él que hacía, él se ponía los ojos en lo que el Señor había hecho y él decía, esa es mi meta. Yo tengo que parecerme cada día más al Señor. Eso era amor en acción, ¿sí? Así que vamos.